Si estas tierras pudiesen hablar, ¿qué dirían? Dirían, bienvenidos. Los invitarían a disfrutar de esta extraordinaria parte del planeta. De esos caudalosos ríos, cristalinas cascadas, inexplorados cerros, frondosos bosques y amaneceres majestuosos y únicos que solo pueden ser comparados con sus atardeceres. En este país que está abierto a compartir, donde se destaca la hospitalidad de su gente, donde todas las demás culturas son bienvenidas. Del 15 al 25 de septiembre del 2022, los mejores equipos de aventura del mundo participarán de la carrera más importante del año. El Mundial de Carreras de Aventura, en el corazón de América del Sur. Los esperamos para que disfruten de nuestras bellezas naturales, nuestra amabilidad, nuestra comida, nuestra gente, nuestra carrera. Lo que hallarán en Paraguay. Lo que escucharán en nuestros cerros. Dentro de nuestros bosques. Navegando por nuestros ríos. Lo que descubrirán en esta aventura, a lo largo de esta tierra preciosa. Es que aquí, todos son bienvenidos. Expedición Guaraní. Para sentirse en su propia casa.